en nuestro viaje ya hemos llegado al primer destino y aquí tenemos que esperar como seis horas entonces aprovechamos para almorzar en un sitio que está súper interesante y ahorita les muestro porque me pareció súper interesante el lugar bueno almorzamos en un lugar que es el servicio y que lo haye muy muy interesante porque me recuerda o me recuerda esos lugares que son como a campo de igual manera esta ciudad se llama campo de los coletaces y es una ciudad muy interesante porque es la primera ciudad en américa latina que contó con el servicio de energía eléctrica su principal fuente de ingresos ha sido si el petróleo pero observen como es el fogón parece un fogoncito de leña muy antiguo y ya ahorita les muestro de cerca como es toda la preparación de su comida que además es muy muy rica muy interesante muy ecológico bueno muy natural y aquí ya está la comida uno decide que se quiere comer y aquí hay algo como de agua que mantiene la comida un baño maría y le da un sabor exquisito entonces eso yo lo haye muy interesante me gustó mucho lo haye muy muy legal no pensé que iba a almorzar en un sitio así que tuviera ese estilo y ese tipo de comidas que es muy rica francés ha dicho que no va a tomar más coca-cola en adelante entonces va a tomar solo agua con el almuerzo si es mucho mejor excelente decisión felicitaciones desde mi paso por el ejército no me encontraba unos baños tan tan terribles y bueno yo tenía una urgencia pero llegué acá y acá como que encuentro mi baño sin puerta y entonces uno se va a quedar aquí diciendo no señor venga no muy mal el campo de los cuyataces porque me hiciste esto porque ya sé que estando en mi casa y que no puedo exigir mucho de un servicio que va a ser público pero si alguien en el mundo gente si una persona o y este vídeo y trabaja en la terminal de los campos de los cuyataces en la ferroviaria no importa que tenga que cobrar valor la entrada del baño la gente paga más posible lograr pues se me logra para avanzar pues se me logra un poquito entonces era un me cacoista bueno la verdad el otro baño no pude hacer mis necesidades entonces tomé un uber hasta un centro comercial y bueno eso es un baño público bueno ya llevamos como nuestra bonita seis horas y les conto una cosa después de haber ido al shopping después de haberme dado una vuelta por la ciudad descubrí que aquí había un baño de cen y ahora voy a esperar vamos a esperar el omnibus que nos va a llevar a nuestro destino que va a ser un aeroporto seguro y por acá está francis que está está feliz de estar esperando ya está acostumbrado a esperar todo el tiempo y bueno vamos a esperar ya en unos minuticos nos embarcamos y viajamos todo absolutamente toda la noche llegamos al otro día como a las 10 de la mañana gente son la 1 y 37 del otro día y hemos llegado a portoseguro y yo como te sientes francis luego de haber llegado a portoseguro muy bien muy bien porque me emociona mucho porque ya estuve en otros momentos listo entonces es un lugar ideal ahorita vamos a comprar como un pasaje para embarcar porque acá no hay hay que tomar una lancha entonces ya les muestro todo el proceso vamos a hablar bueno hemos pagado un total de 5 reales con 40 para poder pasar acá y embarcarnos en un puerto aquí está el puerto donde nos vamos a embarcar ahí se ve la barca grandota la embarcación es muy 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 chévere tiene un piso y aquí usted puede ir hasta el fondo si cuando eres un turista y puedes venir y tirar la foto de acá cuando eres un morador o alguien que vive acá ya pues es algo completamente normalito y aquí estoy en la parte superior este sería como el tercer piso de la embarcación se supone que la embarcación ya va a arrancar yo voy a estar acá la otra cosa ya se ha quedado allá atrás ya prácticamente vamos a llegar no se tarda ni como dos o tres minutos en pasar de un lado al otro esto que tenemos aquí es un río que va a desembocar allá en el fondo y lo de allá en el fondo es el mar el ambiente para iniciar se siente muy rico muy tranquilo bueno aquí no hay puente entonces para pasar de un lugar a otro utilizan esta embarcación y ahí van las personas y también van los autos y así van pasando de un lado hasta el otro lado para mí lo hacía muy legal muy interesante y así es como ya hemos llegado a la parte final de nuestro destino ya de aquí vamos a tomar un transporte que nos lleve hasta a rayal de ayuda que es donde nosotros hemos alquilado un lugar para hospedarnos y en un próximo vídeo ya les voy a estar mostrando como esa rayal de ayuda que podemos hacer aquí en este lugar con qué novedades nos encontraremos y estoy muy emocionado los espero en un próximo vídeo para más aventuras un próximo vídeo